De esta manera, el personal en las instalaciones del Centro de Operaciones de Emergencia Regional participó en la simulación de un sismo de 8.5 grados de magnitud y tsunami. Trabajadores de distintas áreas se desplazaron a las zonas abiertas y escucharon atentamente las indicaciones del personal de defensa civil. En espacios abiertos se formaron círculos y también se instalaron tres mesas para abordar la situación y tener el resultado de este sismo ocurrido a 30 kilómetros de Salaverri. Somos la primera a nivel nacional en crear la Gerencia de Gestión del Riesgo. Adicionalmente, doctora, voy a informar a todos nuestros amigos porque es parte de las tareas pendientes de la anterior simulación. Seguimos implementando más almacenes adelantados. Hace unos días nuestro gerente de defensa nacional estaba aperturando al ver un almacén adelantado junto con el MIRIS en Ticapampa y ya, doctora, el implementar más almacenes también nos va dejando nuevas tareas porque estamos implementando almacenes en zonas muy remotas como el MIRIS donde la población sufre emergencias y muchas veces los distritos tampoco reportan. Estos simulacros buscan que la población esté atenta, reaccione con calma y evacúe a las zonas seguras. Apoye a las zonas seguras.